Y si piensa que solo en México nuestro gobierno está atacado, denostado y vilipendiado, espere saber lo que le hacen en Argentina a sus gobernantes. Y Platanito nos lo muestra otra vez, su ardiente sentido del humor. Le tenemos imágenes de la reunión de los Julios, Julián Álvarez, Julio César Chávez y Julio César Chávez otra vez. Estoy con mi querido Marión, Julián Álvarez, Julio César Chávez. ¡Ey, tío! ¿A ustedes les gustan las rusas? Pues nosotros tenemos una fantástica que lo va a dejar súper satisfecho. ¡Guau! Porque si la noticia fuera una camisa, la nuestra ya estaría toda almidonada. Sí, y con el cuello todo raído y amarillo y con manchas de lamparones acá, pero bueno. Todo feo, pero bienvenidos a ¿Qué importa? ¡Buenas noches, México! ¡Buenas noches, Eduardo! ¿A ti quién te la almidona? Fíjate que más bien, yo te iba a preguntar a ti quién te la plancha, pero ya sé. Este, en noticias que no le importan a México, pero que lo hacen mágico y diferente a cualquier otro país, veremos a una banda sinaloense montándose en un gusano mecánico gigante. Usted seguramente se pregunta ¿Por qué? Y la respuesta es muy sencilla. Porque México es mágico y musical. ¡Adelante, muchachos! ¡Mira nada más qué bonito! Una oruga mecánica gigante y una banda sinaloense. Si las tuvieras, ¿no harías esto? Con todo y instrumentos y tocando en la oruga. Sí, y dando vueltas por la feria. Alguien, alguien es un genio aquí. El genio es el que los invitó a tocar en el gusano, ¿no? ¡Exacto! Pero miren nada más qué bonito. ¿A poco no lo soñó de niño? Una oruga gigante y musical, llena de, pues, ¿qué serán? ¿Borrachos, locos, drogados están? Imagínate vivir en Luxemburgo y perderte esto. ¡Exacto! Ahora, imagínate que vas pasando por ahí y piensas que de plano te dieron tequila adulterado o algo. ¿Qué onda, güey? ¿Qué estoy viendo? Ahora, lo bueno es que no era la banda MS porque hubieran necesitado como seis orugas más para que cupieran todos. ¡Exacto! Ahora, eso lo podrían hacer con los ojos cerrados los de Garibaldi, ¿eh? Pero, aparte de lo del gusano, porque ellos no tocaban instrumentos ni cantaban así en playback. Entonces hubiera salido maravilloso. ¡Gran punto! Ahora, Luciano Pavarotti. ¡Luciano! ¡Jamás habría hecho eso! ¿Por qué? Pues porque no cabía en los carritos, ¿no? ¡Exacto! ¡Está amplio! Está bueno y todo, pero divertido, divertido, los músicos del Titanic. O sea, estos del gusano, ¿qué, güey? ¡Eso sí estuvo bueno! ¡Para que veas! ¡Güey, los músicos del Titanic somos nosotros! ¡Exacto! ¡Horror! Y no es el primero que se anda tocando la trompeta en la montaña rusa, ¿eh? ¡Uh! ¡Yo he visto un montón! Bueno, ¿y sabes qué? Luego lo subió a una camioneta y se los llevó, pero miren lo que les pasó. ¡Adelante! ¡Vámonos, Copa! ¡Vámonos todos a seguirla! ¡Cierro, pariente! ¡Vámonos! 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 ¡Chín! El del trombón se cayó, güey. ¿Cómo? Me acuerdo del Brian, porque viste cómo andaba regando sus chabacos por todos lados. ¡Exacto! Por todos lados. Y por detrás, además, se le salieron por la cajuela. ¡Qué horror! Es que es un hombre enloquecido por la música en vivo. ¿Ah, sí? Sí, con decirles que así se baña el director de esta orquesta, miren. ¡Ay, ay, ay! ¡Y arriba, más calientes! ¡Cómo no! ¡Arriba! ¿Qué culpa tienen los de la banda tener que estar viendo a ese güey enjabonándose ahí? Pero bueno... No seas envidioso. Si quieres, tú puedes. Está bien. Un día contrato a una y ya. Bueno, si usted cree que ha tenido una mala semana, es porque no ha visto a este pobre hombre. Y que le fue peor que a redes sociales progresistas en las elecciones. Juzgue a usted mismo y eleve su autoestima. ¡Eso! A ver, ya lo sacaron. Estaba atascado, había una coladera abierta, un agujero. Y ya lo sacaron del hoyo. Muy bien. Ya está sumido. Muy bien, buen trabajo en el equipo. Se baja a revisar cómo quedó el coche. ¡Dúdenlo! ¡Ah! ¿Sabes qué? Esto es terrible. Mujeres de México, recuerden tomar su ácido fálico. O sea, porque, miren, este muchacho tiene un problema cognitivo. Sí, sí, quería ver qué tan hondo estaba el hoyo. Ah, ok. Ahora, cometer un error tras otro. Este güey está peor que Raúl el Negro Anaiza. ¡Exacto! Sigue, sigue. Ahora, también fue su culpa, ¿eh? ¿A quién se le ocurre manejar en dos bocas? O sea, todos sabemos que está inundado y anegado. No vayan con el coche ahí. No era dos bocas, parecía, no sé, como San Miguel Allende o algo así, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tenemos? Ahora vamos a ver a un perro heroico, un perro que hace lo que todos hemos deseado hacer alguna vez. Y no me refiero a chuparnos de entrepiernas, sino hacerle esto a un político. En este caso, a una presidenta municipal ahí en Argentina que se llama Susana Prieto, en pleno evento público. Adelante, perro vengador. Susana Prieto. Ese que veníamos también a su maipacha y la problemática era la seguridad. ¡Perro! ¡No! La inseguridad que... ¡Perro! Oye, a ver, ¿qué hace el perro de Cuauhtémoc Blanco perdido en Argentina? ¿Cómo llegó hasta allá? No sé, no sé, yo sé si que estoy mal, perdón público, pero ese perrito me representa. Sí, sí, sí. ¡Nos dio alegría! El perro sí sabe lo que quiere la ciudadanía y se los acaba de entregar. Es más, se me hace que el perro esté en campaña. Se me hace. Pero como todo en la vida tiene su aspecto positivo. Dirán lo que quieran, pero ahora la presidenta de esta municipal allá en Argentina tiene la piel de la pierna suavecita, lozana, licita. ¿Tú recomiendas eso? Que los perros te hagan pipí. O sea, es el tratamiento que te hiciste para las patas de gallo tú. ¡Mira! ¡Mira que no está delicito! ¡Muy bien! ¡Suavecito! Oye, ¿y sabes qué? Ahora el perrito ya marcó su territorio y la presidenta municipal ya es suya. ¿Ya? Ni modo. O a lo mejor a la presidenta de la pierna le huele a poste de luso, arbolito, a llanta de mi coche. Ahora, qué bueno que fue en Argentina, ¿eh? Porque acá ya habrían dicho que el perro es un golpista neoliberal conservador, sí, sí. O sea, que trabaja para Claudio X. González y está orquestando un golpe de Estado desde el extranjero. ¡Maldito perro! Ya, ya, ya. Descansa, respira. Así es la democracia, se gala y se pierde. Ahora, ¿no podemos todos tener ese perro en todos los actos políticos, no de México del mundo? ¡Sí, sí, sí! Está bien. Bueno, de hecho, el perro ya declaró y dice que pensaba que estaban juntando firmas. Y pues él echó la suya, ¿no? Y ya, no hizo daño. Y lo hizo bien, y lo hizo bien. Y ahora en nuestra nueva sección, consejos para macho alfa, pelo en pecho, circuncisión sin anestesia, tenemos un valioso consejo. Tenga siempre una maleta lista, por si le pasa esto. Bueno, les cuento. Me estaba bañando y la tóxica me revisó el teléfono y creo que nos vamos de viaje. ¿Con el de Dios? De viaje lo mandaron por las escaleras. La tóxica, además. Sí, sí, sí. Y, híjole, lo mismo le pasó, ¿saben a quién? A Irmairendira. Por andar apoyando a su primo y hacer maletas cuatro teras y adiós. Ni modo. Ahora, no sé a dónde se va a ir de vacaciones, pero sospecho que se va a ir muy, muy lejos. Sí, lejos. Ya sé a dónde lo mandaron. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué se enojó tanto su novia, eh? ¿Sabes? Bueno, pues porque le encontró mensajes eróticos de Juan el Mecánico. ¿Y eran del amante? No, no, sí eran de Juan el Mecánico. Es que quería medirle el aceite al novio. Ese fue el problema. Sí, sí, sí. Vamos con esto. El maíz. El maíz es el verdadero tesoro de nuestra tierra. Sí, sí, sí. Creo que en México hay como 600 maneras de consumirlo, pero la más sabrosa, la que más feliz te hace, o por lo menos un cuate, es ensartado en un palo, ¿no? ¿Perdón? O sea, tu elote, güey. Ah, o sea, no tú, el elote. Ah, yo pensé que así sentados a comerlo, dije, qué raro, güey. A comer pozole ensartado en un palo, pues no, güey. Bueno, ignora eso. El punto es, vea qué feliz hace el elote a este carnal. Alcance al elotero y me siento muy feliz. Ya estoy como marrana comiendo mi maíz. Mi amigo el elotero siempre me hace feliz. Escucho su corneta y bailo como lombriz. Como lombriz. Ok. Reto la manita. Muy bien. Ahora, si usted quiere escuchar la canción completa del elotero, entre a elotero.com y sácatelo. Digo, o sea, el título de la canción del elotero. A tuelotero.com. A tuelotero.com, sí. Pero yo no había visto un hombre tan feliz manipulando un elote desde el viernes pasado en una fiesta de Iniesta. ¡Guau! ¡Guau! ¡Tuvo fuerte! ¿Pero estás seguro que era elote? ¿O era producto poblano? No sé. Bueno. Lo que pasa es que los mexicanos amamos el maíz. Es por eso que somos tan felices con gobiernos que nos dan puro atole con el dedo, por lo visto. Toma tu atole, ándale. Bueno. Pues no es por faltarle el respeto a Jaime Nunó y a González Bocanegra, pero yo siento que el elotero debería ser el nuevo himno nacional mexicano. Ahora, te voy a decir una cosa. Si le das tamales al mismo tipo, te canta una ópera. A ver a nadie entera. Sí, sí. ¡Toma! Les encantan. Es que el elote siempre te hará feliz. El elote no te miente, no te deja en visto. Exacto. Es más, el elote nos va a acompañar con Gabriel Agaf. ¿Y qué más hay en deportes? El campeón Julio César Chávez, el rey de la banda Julián y el otro. ¿Quién? ¿Cómo que el otro? El otro. Checa. El campeón Julio César Chávez. ¡Eh! Ahí está el otro. Ahí está el otro tiro de hoy. Qué bueno que Julio César Chávez por fin encontró a otro Julio César Chávez, del cual sí puede sentirse orgulloso. ¡Oh, qué bajo, qué bajo! Pero hace a Julio César Chávez mejor que Julio César Chávez, Armando Hernández. Y no se le entiende nada al interpretar a Julio César, lo cual lo hace impecable. Bien ahí, Armando. Exactamente. Mira, ya nomás falta un don Julio para que la reunión fuera perfecta. ¿Un don Julio? Y unas rayas. Buena combinación. ¿Ahora ya eres rayada del Monterrey? No, esa no. Ah, ok, bueno. ¿Y sabes quién debió haber musicalizado esta reunión de Julios? ¿Quién? ¡Julio Iglesias! ¡Cuatro Julios! ¡Julio Preciado! ¡Oh, Dios mío! ¡Don Julio Regalado! Ya, ya. Mira, yo siento que a Julián no le gusta salir mucho en videos. No, 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 no le gusta. Pues yo creo que le gusta menos aún salir en las listas negras del SAT, pero bueno, ahí está en ese video. ¡No, tú a nadie! ¿A quién no? Se parece mucho ni cómo diferenciarlos, ¿no? ¡Sí! Pues mira, al original, al Julio César original, ya no le gusta la coca. Ah, así sí los diferenciamos. Al otro no sé, no tengo el gusto, la verdad, no quiero levantarle falsos a nadie. Bueno, pero vamos hasta la comunidad de Teurgo el Sucio. ¿Qué? ¿Perdón? Donde nuestra bella corresponsal está entrevistando a Francisco Jerte. Adelante, querido Paco Jerte. Bien, bien, gracias, mi Carlos. Aquí acompañan a que venga a prepararse físicamente aquí en la escuela. Muy bien. Tarde. Pues algo fresca, mi Paco. Claro que sí, mi Carlos. ¡Paco! ¡Ay, güey! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Paco! Ahí hay más de lo que se ve. ¿Qué les parece si lo checamos en el bar? A ver, ¿cómo? ¿Sí? Vamos al bar a checarlo. Vamos al bar. ¡Paco! Paco se ve nervioso desde el inicio, ¿no? Sí. La chica también, ¿eh? Sí, hace como una sonrisita ahí dudosa. Coqueta, pero además se pone nerviosa. Ajá. Paco se queda helado. Podría ser un fuera de lugar de Paco que a lo mejor no tenía nada que estar haciendo ahí. Así es. Y ya con la revisión del bar se ve que la jugada es limpia, pero como que algo esconde. No sé. Sí. Al parecer porque su novia se enojó muchísimo. Sí, pero más su esposa que lo estaba viendo por la televisión. A esa sí se enojó, de verdad. ¿Por qué sonreirán Paco y la chica así de sospechosos? Yo sé, yo sé. ¿Por qué? Es que estaban pachecos. Sí. Pero pobre Paco, si ni había hecho nada. Mira, es que el de su novia es un enojo previsivo o premonitorio. Ah, como de Paco, que ni se te vaya a ocurrir. Ajá. Paco, al parecer, piensa que su mujer es un oso, ¿no? ¿Por qué? Sí. Y que si no se mueve y se hace el muerto no le va a pasar nada. Tú como que lo has aplicado, ¿eh? ¿Quién no? Y desde hace mucho tiempo que no veía a Paco tan tieso. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Muchas gracias, Gabriela. Y vamos a los espectáculos. Laura Bozzo revela quién ha sido en realidad durante todos estos siglos que ha vivido en nuestra tierra. Aquí la momia. Aquí Munra. La momia Spears. La momia Spears. Y Platanito el payaso lo hace de nuevo. Sigue quemando gente en sus fiestas. Gracias, Platano. El tijerita se está distraído ahorita y le tiene pánico al fuego. Entonces, lo vamos a quemar. Tú, acompáñame. No te metes porque estás para acá. Sí. Sigue. Gracias. Estoy más al regresar aquí a Que Importa. Sí. Gracias. Tras tantos siglos de habitar este tercer planeta llamado Tierra, Laura Bozzo decide revelarnos quién es en realidad. Tomé asiento. No. Esto es fuerte. Son confesiones que salen desde su corazón. No se vaya usted a desmayar. Adelante, Laura Bozzo. Hola a todos. Les mando besos, abrazo, bendiciones. Aquí la momia. Aquí Munra. La momia Spears. Amo mi cuerpo. ¿Y saben qué? Nada, me queda mal. Mis ojos. Mis ojos, güey. Mis ojos. Unas cucharas para sacármelos. ¿Por qué dice que es la momia Spears? No sé, no sé. Pero ella ama su cuerpo y eso está bien. Qué bueno, señora. Pero nosotros nos sentimos muy apenados tras estas declaraciones y por eso queremos ofrecerle unas disculpas a Munra y a Britney Spears y a las momias de Guanajuato también. Sí, sin duda. Todos ellos ahora no hay que juzgarla. O sea, hay quien sí siente atracción por Laura. O sea, como un tío mío, que es el tío gerontófilo de la familia. A ese sí le gusta. Le dicen el arqueólogo, el anticuario es de todo. El gerontófilo que además es coprofágico, ¿no? Ese mero, ese mero. Creo que Guanajuato tiene que empezar a mejorar su seguridad. No es la primera vez que se les escapa una momia. O si no, ¿de dónde salió el Mester Gordillo? Explíqueme usted. Exacto, exacto. Ahora, yo siempre me pregunté cómo se vería una momia caracterizada de guardianes de la bahía. Y ahí tienen lo que acabamos de ver, ¿no? Ahí está. Laura Mosa corriendo en la playa en cámara lenta. Exacto. Ahora, solo existe una persona a la que le gustó este video. ¿A quién? ¿A quién? No, no, no. Andrea Bocelli. Exacto. Y también él pidió cucharas para sacarse los ojos cuando le dijeron lo que no vio. Pero bueno, esa mujer es tan graciosa, la verdad, que debería llamarse Laura Broso. Ay, bueno, yo no fui reír. No es tan graciosa. A mí me da curiosidad que ya traiga su disfraz de muerto. Estamos apenas en julio. No se adelante, señora. Que conste que a ella le gusta y nos pidió o le pidió al público en general que le dijera a la momia, que le fascina. Que le gusta que le digan momia. A la momia esta. Pero vámonos a otras cosas. A lo mejor usted no ubica... ¡MOMIA! Al payaso Platanito. A lo mejor usted no lo conoce sin peluca, pero aquí se lo vamos a mostrar haciendo lo que mejor sabe hacer. Bromas pesadas a sus amigos, que por cierto cada vez son menos. Mire por qué. El tijerita se está distraído ahorita y le tiene pánico al fuego, entonces lo vamos a quemar. Tú, compáñame, pero te metes por atrás para quemar. Sígueme. Sígueme. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Híjole! Platanito, qué manera de tratar a tus invitados. Oye, eso habrá olido hasta pelo quemado, ¿no? ¡Qué horror! ¡Pobre! ¡Qué feo! Bueno, y no es la noche en que más le han ardido las nalgas a ese güey, ¿eh? Ahora, eso es muy peligroso. ¿Qué haces que cenó frijoles? ¡Le sacas un susto de esos y los mata a todos! ¡Eso no se hace en interiores! ¡Cuidado! Yo tengo la impresión de que algo así sucedió, ¿eh? Porque después de que acabó Platanito todavía salió... Sí, sí, había flama. Un último flamazo que dejó este olor a pelo quemado. Y de otro color. Y de otro color, además. Oye, qué bueno que Platanito no le hizo esa broma a Lucerito en Siempre Domingo porque acaba con el foro. Y hubiera sido una tragedia. Bueno, dicen que si le hacías eso a Juanga, te devolvía el flamazo. Como lanzallamas de Vietnam. Pero bueno, también dicen que olió como a taco de tripita. De esa tripita revientostada de la que venden en los puestos en la calle. Muy buena. Es una broma clásica y legendaria. Existe desde tiempos inmemoriales. Es conocida como la broma Tuano es Juana de Arco. Y va a arder en llamas. O a lo mejor le estaba cauterizando las hemorroides como alguien que conocemos. No, o sea, simplemente le estaban ayudando a cicatrizar. ¿O no, señor productor? Exacto. A cauterizar. Señor productor, espero que ya esté bien el primo de su amigo. O ese güey. El búfaro. Y usted no le cambie porque regresando del corte tenemos un final que lo va a poner como a platanito calentándole el trasero a sus amigos. Volvemos. Estamos perdiendo horas copa, pero podemos recuperarnos. Buena idea. Una chelita, ¿no? Una chelita de esas de las caras. Chelita, venga. Las baratas también, ¿no? Pero a ver, a ver, mala idea. Una chelita en la mera cara. Sí, en la cara no, dicen que no. Pero si estás desesperado y quieres, mira, rapidito. Salud.